Por ser una empresa pública económicamente inviable y por tener altas deudas de más de 1.500 millones de pesos, el Instituto de Movilidad y Transporte emitió un dictamen técnico en el que pide el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz que extinga el organismo público Servicios y Transportes, al igual que ya lo ha hecho con el Sistecosome. Mario Córdoba España, director del Instituto de Movilidad y Transporte, dijo que la empresa Servicios y Transportes incurre en un servicio de mala calidad, ya que en diversas rutas subroga a particulares la prestación del servicio. Servicios y Transportes, el Instituto acaba de emitir hace unas semanas un dictamen a la Secretaría de Movilidad para que Servicios y Transportes también sea extinguida. ¿Por qué? Porque trae una deuda enorme, los ingresos que genera no son capaces de… y la calidad del servicio también ha disminuido porque ha subrogado sus servicios y ha disminuido mucho su calidad. Hace justo un año, la Contraloría Estatal dio a conocer el resultado de una auditoría a Servicios y Transportes en la que concluye que tiene una deuda tres veces mayor que la de Sistecosome. De los 1.500 millones de pesos que adeuda, 800 millones los debe a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y 250 millones a pensiones del Estado. Habla Mario Córdoba. Lo que el Instituto piensa es que el Estado no se debe sustraer de la prestación del servicio de ninguna manera, pero sí los entes que tiene actualmente deben ser sustituidos. En los mejores ejemplos de los sistemas integrados de transporte público, siempre hay un ente rector y regulador que está garantizando esa integración física, esa integración operativa y esta integración tarifaria. La situación de quiebra financiera de Servicios y Transportes la conoce el titular del Ejecutivo desde hace un año y ahora se suma el dictamen técnico del Instituto de Movilidad que concluye que esa paraestatal es inoperable para el gobierno de Jalisco. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.